Si crees que hurtar energía traerá ganancias a tu negocio, cuidado, podrías perder tu negocio, tu vida y perjudicar a otras personas. El hurto de energía es un delito, puede dar cárcel y nos perjudica a todos. Estar bien conectado es reportar este delito a tu empresa de energía local. Un mensaje de Azocodis y sus empresas afiliadas.